¡Gracias por ver el video! 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 nacionales de ingeniería y electrónica. Segundo lugar en el programa de emprendedores en la categoría de empresas de transformación con la empresa TIC-MF dos mil cinco. Participa en la organización del primer concurso de mini robótica en la primera reunión nacional de innovación agrícola y forestal dos mil seis. Ha publicado artículos como estipulador de corrientes interferenciales de bajo costo para terapias físicas en Lima, Perú. Participó en la organización del primer lugar en el concurso nacional internacional de mini robótica miembro del cuerpo de investigación en sistemas digitales desde dos mil cinco y ha participado en la elaboración de diversos proyectos de su rap. Felicidad. Héctor José Quinto Noemí Carrego José Ricardo William Santiago González Jómez Andrés René Gonzalo González Tania Monterrá Jómez Álvarez Jómez Álvarez Riqui Luis Cus Noria Jómez Guadalupe Hernández Efraín Efraín Unicado Santos quien participó en la organización del primer concurso de mini robótica en el marco de la Olimpia Internacional de Informática en Média en 2006 y diplomado en la aplicación de nuevas tecnologías en robótica en 2007. Efraín Unicado Santos Minerva Lucía Evera Sosa Minerva Lucía Evera Sosa